Hola, muy buenos días para ti. Es innegable que todos enfrentamos a diario batallas que consisten en luchas de distinta índole. Algunas de ellas son externas, como pueden ser nuestras finanzas, nuestro trabajo o respecto a nuestra salud. Otras son luchas con enemigos internos como el enojo, el rencor o nuestros sentimientos negativos. Todo esto surte efectos adversos en nuestra relación personal con Dios, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos ganar estas batallas? Aunque quizá no nos demos cuenta de lo que representan, ellas son parte de la guerra espiritual que enfrentamos tú y yo, por lo que debemos estar firmes en nuestras convicciones, renovar nuestra mente y resistir al diablo y sus embates. Apreciado oyente, las batallas más grandes posiblemente no se traten de un enfrentamiento físico, ni mucho menos, sino de aspectos emocionales, psicológicos, familiares, espirituales, etc. Que no pueden ser peleadas en nuestras fuerzas humanas y deben pelearse de rodillas en la presencia de Dios. Cuenta la historia que Constantino I, el Grande, se encontraba admirando las estatuas de grandes hombres en un museo. Naturalmente, todas las figuras estaban de pie o a caballo, por lo que dijo, cuando se hagan estatuas de mí en el futuro, quiero que las hagan de rodillas y no de pie, porque es de esta forma como he podido elevarme y ganar todas mis batallas. Y a pesar de los grandes errores y equivocaciones que haya podido tener Constantino I, fue un hombre clave en el periodo de la historia que vivió. Si profundizamos en las Escrituras, también encontramos muchos ejemplos de personas que enfrentaron batallas insuperables. Piensa, por ejemplo, en David, un joven pastor enfrentando al gigante Goliat. Por sus propias fuerzas, David no tenía ninguna posibilidad, pero él sabía que la batalla no era suya, sino del Señor. Antes de enfrentar al gigante, David ya había pasado tiempo de rodillas construyendo una relación íntima con Dios. De igual manera, tú y yo enfrentamos gigantes en nuestra vida diaria. Puede que no sean gigantes literales, pero sí problemas, desafíos y batallas que parecen insuperables. Y aunque la sociedad pueda decirnos que enfrentemos estos gigantes con fuerza y determinación, con el pensamiento positivo y otras filosofías, la Biblia nos enseña que debemos enfrentarlo de rodillas. La verdadera batalla ocurre en el lugar secreto, en la intimidad con Dios. Es en ese lugar donde obtenemos fuerza, dirección y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que actúe en nuestro favor, sino que también estamos permitiendo que Él transforme nuestros corazones y nuestras mentes. Si prendes la televisión o miras los portales de Internet, las noticias están llenas de informes sobre conflictos, enfermedades, desastres naturales y desafíos económicos. Muchos en este mismo momento enfrentan problemas personales, como enfermedades, la pérdida de empleo, problemas familiares o luchas emocionales. En medio de todo esto, es fácil sentirse abrumado y desesperado. Sin embargo, querido hermano y amigo, el mensaje de esperanza es que no estamos solos en esta batalla. Tenemos un Dios que nos ama, que está dispuesto a luchar por nosotros y que nos invita a acercarnos a Él y pelear nuestras batallas de rodillas en oración. Si estás pasando por un desafío en tu vida, te animo a que tomes un momento para detenerte y orar. No subestimes el poder de la oración. Tal vez no veas un cambio inmediato en tus circunstancias, pero puedes experimentar un cambio en tu corazón y en tu perspectiva. Al final del día, las batallas más importantes no se ganan en el campo de batalla, sino en el lugar secreto de la oración. Es allí donde encontramos la fuerza, la paz y la dirección que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Por eso, te invito en este momento a unirte en oración. Y si puedes, ahí donde estás, dobla tus rodillas. Por favor, inclina tu rostro y juntos oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en este momento venimos a tu presencia de rodillas, reconociendo tu grandeza y tu gran poder. Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos celestiales, acudimos a ti en esta hora de lucha y confrontación, reconociendo que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en ti para derribar fortalezas. En el campo de batalla espiritual, no combatimos con espada y escudo, sino con la fe y la determinación de nuestras rodillas dobladas y nuestros corazones entregados a tu soberanía. Señor, hoy nos vestimos con la armadura que nos has provisto, el casco de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad y calzamos nuestros pies con la preparación del Evangelio de Paz. Empuñamos la espada del Espíritu que es tu palabra y en la oración intercedemos sin cesar, sabiendo que en la unión con tu Espíritu Santo, las estrategias del enemigo se desvanecen y no tienen poder. Padre, en medio de las adversidades que estamos enfrentando, nos fortalecemos en ti, reconociendo que la batalla ya ha sido ganada en la cruz. Cada rodilla que hoy se dobla ante ti, cada lágrima que se derrama en súplica, es un acto de resistencia contra las acechanzas del maligno. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos guardes, que tu luz disipe las sombras y que tu presencia sea un refugio en medio de la tormenta. Padre celestial, no luchamos en nuestras fuerzas, sino en la tuya. Por eso, Señor, con nuestra confianza puesta en ti, declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Danos, Señor, la sabiduría para discernir, la valentía para resistir y la fe para perseverar. Amado Dios, confiados en tu victoria y en tu eterna promesa, avanzamos en esta batalla espiritual, venciendo cada obstáculo, no por nuestra capacidad, sino por el poder de tu amor y de tu gracia. Y nos levantamos hoy para recibir la victoria que nos estás entregando en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciados oyentes, queremos agradecerles de corazón por haber permanecido hasta el final de este video. Nos llena de alegría saber que han invertido su tiempo en ver nuestro contenido y esperamos que les haya gustado. Si disfrutaron del video, les pedimos amablemente que nos dejen su me gusta y que también consideren suscribirse a nuestro canal. Hacerlo, podrán recibir notificaciones de nuestros nuevos videos y estar al tanto de todo el contenido que compartimos diariamente. Nos encantaría conocer sus opiniones, sus testimonios y sus peticiones. Así que los invitamos a dejarlos en la cajita de comentarios. Gracias nuevamente por estar aquí y esperamos verlos en nuestros próximos videos. Bendiciones. Bendiciones. Cartas de Dios para ti. El libro con la más hermosa colección de cartas de amor de nuestro Padre Celestial. Escritas especialmente para ti. Cada palabra te acercará mucho más a su corazón. Adquiérelo en Amazon.com